¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Seifer, el día de hoy de nuevo les traigo otro video de Final Fantasy Brave Exvius Vamos a ver rápidamente cuál es el evento de Just Cause, ya sabíamos que era un evento de Raid Ya sabíamos, bueno, ya habíamos hecho... no, de hecho creo que no lo han visto, no sé, bueno, no sé, pero Vamos a ver los premios, no sé si ya han visto el banner review Porque de hecho no sé si ya lo hice, pero creo que todavía no lo he subido En fin, vamos a ver los premios, los cuales parecen ser bastante, bastante interesantes Como vemos, bueno, obviamente hay premios por ranking De hecho seguramente Dyer ya está, yo creo que ya debe a estas horas terminado con la lista de premios Entonces vemos que, bueno, obviamente igual que siempre Si quedamos dentro de los primeros 5.000, bueno, entre los 1.000 y 5.000 nos van a dar otros móviles de 10% Esto es exactamente lo mismo de siempre Pero era lo que yo me quería, a ver, vamos a ver si Dyer ya está... ya acabó ¿Cuántos...? ¿Cuántos pide? 3.750.000, entonces vamos a ver si... Eh, ya, bueno, por supuesto Dyer ya terminó, de hecho ya sacó el doble de puntos Pero, wow, tenemos a alguien que le está haciendo batallas, se llama Forfun Bueno, Forfun, aparentemente me parece que este es una cuenta... No sé, no me suena muy lit Para mí que es un bot o algo así, por ahí me suena Pero, bueno, independientemente de eso Tenemos que, bueno, obviamente hay tickets normales y tickets de 4 estrellas De los normales son 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wow, bastante bien, 6 tickets de 3 estrellas, ¿no? De los dorados Y de los de 4 estrellas garantizados son 1, 2... No, ¿cuántos? 1, 2, ahora sí, 3... Ah, pues está bastante bien, son 3 tickets garantizados de 4 estrellas Creo que son alrededor de 15% de Thrustmaster Entre el Thrustmobile de 10% y los otros de 1% creo que suman 15% Está bien, igual Tarros, los de siempre El Refined Barbarium, me imagino que es el ítem que necesitamos Para el... el accesorio, ¿no? El traje, el Wingsuit, ¿no? Creo que era de Rico Entonces, bueno, la verdad es que está bien O sea, no hay algo así ¡Ay! ¡Hay un Eggishield! ¡Oh! ¡No manches! Hasta me... ¡Ay, jole! Hasta me... me espanté Está bastante bien, ¿no? Es un... Salud Oye, salud por Perú, mano Que bueno, pues De verdad un abrazo a todos mis hermanos peruanos Aunque también no les fue nada bien Este, ando Ando ahí como medio al pendiente Pero pues a veces se me van Entonces, bueno, Perú, chin, mano Que pena, la verdad Ojalá que lo hayan disfrutado Que haya sido divertido Sé que no sé Hace cuánto Perú no iba a un mundial Pero bueno, la verdad es que no soy muy fan del fútbol Para ser honestos Pero bueno, pues sí, siempre La verdad es que siempre me agrada Ver equipos latinoamericanos Me gusta mucho el fútbol de Latinoamérica Obviamente el europeo, bueno, pues es vistoso Es de mucha calidad No digo, pues simplemente la Liga Premier La Champions, pues bueno, o sea, son Pero no nos metamos en problemas Porque, ay, no, me gusta aquí Y el fútbol siempre arde Entonces, bueno, ni hablar Nada más, esperemos que mañana A la selección mexicana le vaya chido Ojalá contra Corea Que bueno, hagan lo que tengan que hacer Para ganar ese partido, ¿no? Pero bueno, este me está muy bueno Ese Eggie Shield Me parece un muy buen Thrustmaster Es el Thrustmaster de Leo Definitivamente consiganlo Si no tienes un escudo Bueno, que de hecho ya ahorita Hay escudos muy buenos, ¿no? En la tienda está el Genji Shield Está el Dark Shield Me parece que también es bueno Tiene protección 50% Se puede comprar en la tienda Del Fat Chocobo Pero este me parece muy, muy bueno De hecho es el que normalmente trae Mi Wilhelm Pues me parece Me parece un buen Un buen Thrustmaster, ¿no? En fin, entonces Está bien Vamos Antes de pasar a la pelea Quería comentarles Que en los paquetes En los Sí En los En los En los bundles Hay un paquete Que cuesta 5000 lápiz ¿No? Es este que está aquí Tiene un ticket garantizado X Un ticket 10 más 1 ¿No? O sea, recuerda que son Puedes invocar Bueno, 11 unidades Y al menos una es garantizada De 4 estrellas Eh Dos tickets De Dos tickets Perdón De expansión Un 2 Thrustmobile De 5% O sea, básicamente Están dando 10% De Thrustmaster, ¿no? Me parece Bastante, bastante bien Sobre todo ya Por el simple hecho De que tenga una unidad De 5 estrellas garantizada Me parece increíble Eh Ojo Eh Ahora que están ya Los banners de pasos ¿No? Es cierto que a lo mejor Si nada más tienes Esos 25 mil lápiz Pues Eh Estás desacompletando ¿No? Para el último paso Que bueno, al menos Te garantiza una unidad De Del banner ¿No? De 5 estrellas Pero del banner En este caso Pues son Es al azar Completamente Sin embargo Eh Recuerda que también Nos van a dar O según la suma De todos los lápiz Que nos van a dar En este mes De aniversario Eh Van a ser 10 mil lápiz ¿No? O sea Entonces Que te gastes 5 mil En una unidad garantizada De 5 estrellas Con la posibilidad De que te salga otra Sin importar Si es de algún banner O no O sea Creo que es una Muy buena oferta Eh Sobre todo si estás Un poco sobrado ¿No? O sea Si solo tienes 5 mil lápiz Bueno pues Depende ya de ti ¿No? Completamente Porque bueno Pues si quieres Ir agregando unidades De 5 estrellas O si no Si no te interesa Si crees que ya estás Eh Muy estable ¿No? Con Pues entonces No lo recomendaría Pero si O sea Definitivamente es una Muy buena oferta O sea Es más De lo que obtenemos Por una invocación Normal de 5 mil Eso es un hecho Y aparte Bueno pues con Ese par de tickets De expansión Y los dos Trost Mogul Pues creo que está Bastante bastante bien De hecho en este momento Lo voy a comprar Porque si está Está buenón Y bueno Espero recuperar Esos lápiz ¿No? Ahora con lo del evento Y está el otro Que cuesta 3 mil 500 Está también bien Son 5 Trost Mogul De 1% Cada uno O sea Básicamente 5% De Trost Master Está este Que se llama Rico Jump Suite Eh No le veo Nada extraordinario O sea Si tiene un poco De ataque Tiene un poco De HP 200 Está bien Defensa 24 Eh Resistencia al fuego Pero No tiene ningún agregado O sea No le encuentro algo O sea Si eres un jugador Nuevo Muy nuevo Pues puede ser que sí Eh Son igual O sea El hecho de que sean Son ¿Qué? O sea Son 8 tickets Son 12 invocaciones De las cuales Eh 4 Pues son garantizadas Este sí no lo sé Este sí me voy a esperar Está muy bien O sea Es también Más de lo que normalmente Más de lo que normalmente Obtenemos Por Por un Eh Por una invocación De De 5000 lápiz En este caso No son 3500 Incluso todavía es más barato Pero este sí Me quiero esperar un poco Para ver Cuántos lápiz Voy a obtener Alrededor de estos días Eh No sé hasta cuándo Este Dice que dura 13 días Entonces Yo este sí le recomendaría Un poco de mesura ¿No? Eh Si es que O sea Si le surge Bueno pues adelante O sea Es completamente Worth it O sea Completamente vale la pena Porque está recibiendo más De lo que normalmente Sería una invocación Normal ¿No? Pero Pero si no te urgen Esos tickets Podrías aguantarte Un poco Sobre todo Para ver Que es lo que va a venir De aquí a 13 días ¿No? Como veas ¿No? Si ves que al final No viene nada Que te llame la atención Bueno pues entonces Si los Si los compraría ¿No? De hecho O sea Los dos están muy bien Ahora La verdad es que no me había fijado Pensé que era Un solo ticket De 4 estrellas Pero no Son 4 de 4 garantizados O sea Son dos invocaciones Aún así está muy bien El traje si No me llama nada la atención Son buenos tickets De los de expansión O sea No está nada mal No lo sé Voy a esperarme Voy a esperarme estos días Entonces Completamente Depende de ustedes Si es que lo quieren los demás Ya saben Eso a mi Ni me llaman la atención Pero bueno Vamos de inmediato A ver La pelea Ay cabrón Ah materiales Claro Ah que caray Vamos a vender aquí algunos Seguramente deben ser Los de eventos Si Es que acabo de invocar Acabo de invocar Las 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 red coins Que tenía Del evento De Kingsnight Y entonces Pues obviamente Me quedaron Todos estos Accesorios Bueno Todos estos ítems Que son para farmear No voy a vender uno Que Si porque Jamás como se parecen A las monedas De segundo aniversario No la vaya aquí Yo a manquear Y entonces Así ya valí gorro Que más Ah esto está repetido Ok Bueno vamos a Ahora si vamos a pasar A la pelea Esta Acá Acá de las De evasión De evasión Y por ahí Hubieron dos Estrategias Que me llamaron O sea Ustedes si lo lograron Hay quien Hay quien si lo logró Sin unidades Sin una unidad 100% evasiva Uno fue con un Baruza Yo no tengo Baruza Pero ahí dice que En la combinación De 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 mitigaciones Que si lograba Soportar ¿No? Los daños Del Iron Giant Y el otro Fue con Un Un Gladiolus Ahí entre Más o menos Decía que tiene Como 70% de evasión Entonces no Bueno no era Full Full Ebay Pero que si Que le costó trabajo Pero que también pudo Con Gladiolus Entonces bueno Ahí se las dejo Por si lo quieren intentar Yo no tengo a ninguno De los dos Ni a Baruza Ni a Ni a Gladiolus Vamos a intentar A llevar Vamos a llevar A Launch Si vamos a llevar A Launch Vamos a cambiar De Partier Es la que estoy Utilizando para Para acá De las de acá La verdad es que la pelea Este Ya ni me acuerdo Ah que había que hacer Este creo que hacer daño de fuego Eso da igual ¿No? O sea pues básicamente Cualquier ifrit tiene daño de fuego Eh Sin utilizar ítems Que sin que ninguno muera Es la versión Elite No sé si hay alguna otra dificultad No la he encontrado Recuerden que en el evento Del Moj Bueno En el evento ¿No? El aniversario del año pasado El Moj Había que hacer algo Para que se retirara Y luego se desbloqueaba Una dificultad Más alta En este caso No sé si hay algo así Parecido Pero bueno En realidad la pelea No Bueno pues es que O sea No Es que no lo he intentado No sé si hay alguna estrategia Y sobre todo pues también Como no pide grandes cosas O sea pues aquí Cualquiera le podría hacer daño de fuego ¿No? O sea repito Cualquier magia es Daño de fuego Incluso Noctis tiene Daño de fuego Pero eh Ahorita bueno Ya me llevan las 12 y 2 Pues porque tienen Machine Killer ¿No? Es mi única unidad De momento Ahora no Si de hecho si Creo que es mi única unidad Con Machine Killer Creo que Explorer Eileen ¿No? También tiene Y pues ya O sea El evento está bien Los premios están muy bien Hasta ahorita vi ese Ese shield Ese IG shield Me parece muy muy bueno Que bueno que le den oportunidad A más A más Thrustmaster ¿No? Y pues ya Definitivamente yo creo que Si va a llegar a nivel 30 El evento pasado El de King's Night Nada más llegó a nivel 27 Creo que fue lo máximo Que llegó O a lo mejor a 28 Pero yo Bueno lo creo que Ahorita lo que recuerdo Es que estuvo Más o menos estable En nivel 27 Ojalá que este pueda llegar A nivel 30 Ahí vamos La verdad es que ha subido Bastante bastante rápido Entonces bueno Pues yo te recomiendo Obviamente que Que lo sigas haciendo Es un buen evento No sé que No sé que se puede invocar Aparte de Las unidades Y todo esto Vamos a hacer una invocación Nada más para ver Pues más o menos Que es lo que nos presenta ¿No? Porque ahí sí No tengo ni idea Just cause Tengo nada más 27 mil Vamos a hacer los dos A ver si A ver Pues a ver Que es lo que nos da ¿No? Bueno obviamente Nos va a dar Tortugas Distraction Ok Me da Ateo Que es su Thrustmaster Pues no me Aquí están Sí miren Nos están dando Los Thrustmoguls De De las unidades Entonces bueno A lo mejor ¿No? Si quieres ese Thrustmaster El de Frigo Etcétera O Distraction Que creo que es De esta Eh Svetlana O como carajo Se llame Ya no me acuerdo Anika O Anka O ya no me acuerdo Como se llama O el de Teo Bueno pues es una buena manera ¿No? Y bueno Y si te salió rico Pues felicidades ¿No? Pues obviamente Sácale el El Thrustmaster Porque bueno Pues prácticamente Lo tienes Gratuito Realmente bueno Pues los Ítems ¿No? Para farmear ¿No? Para las recetas Que nos dieron Son las armas Y Bueno según esto Creo que también Incluyen tickets ¿No? Por lo que entendí ¿O no? Ah pues no Aquí en la imagen No aparece ningún ticket A lo mejor No van a dar tickets Ni de 3 Ni de 4 Bueno generalmente Las de 4 En las que últimamente ¿No? En los En los eventos anteriores Este Estaban Estaban saliendo Pero pues aquí Aparentemente no Entonces bueno Pues nada más O sea bueno Pues hay que O sea te lo recomiendo Es un buen evento Es buena manera De conseguir Eh Thrustmoguls Es buena manera De conseguir Estas tortugas ¿No? Y Y pues nada más Espero que pues Te haya gustado Que te haya servido Eh Recuerda dejar tu like ¿No? Recuerda suscribirte Si es que quieres seguir Teniendo más contenido De mi Y en este canal Yo por lo pronto No ya dije que me despido Yo fui Seger Y hasta luego